Reflexiones de vida. Presenta Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí nuevamente acompañarles con la reflexión Lo que nos afecta. Y el texto lo encontramos en Isaías 30.15 y nos dice En la serenidad y la confianza está su fuerza. Epicteto, filósofo griego estoico, que vivió parte de su vida como esclavo en Roma, escribió una verdad tan grande que pocas personas se detienen a pensar en ella. Y dice así No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. En otras palabras, lo que nos afecta es precisamente producido por nuestra mente. Hace años un anciano que había vivido toda su vida en una caleta de pescadores frente al mar, en un lugar pequeño, con pocas comodidades. Ya no estaban sus hijos, a los que veía cuando venían a visitarlo. Su esposa ya estaba muerta, y él pasaba sus días ayudando a otros pescadores, quienes le daban pescado y con lo poco que recibía, compraba sus otras provisiones. Tenía poco, que si lo veían desde lejos, podían decir que no tenía nada. Más sin embargo, su sonrisa desdentada, su carcajada honesta, su amabilidad, su forma de ser serena y relajada, hacía que todos los que entraban en contacto con él se sintieran más tranquilos, porque sencillamente su serenidad era contagiosa. Uno de sus amigos le preguntó, intrigado, ¿cómo lo haces? Y él, sonriendo en forma divertida, dijo, ¿hacer qué? Y su amigo le contestó, vivir la vida de serenidad y sin amargarse, a lo cual se largó a reír a carcajada como si hubiera dicho o escuchado un chiste, y a lo cual respondió, con una simplicidad luminosa, no pienso en tonterías. Puede parecer simplista, pero no lo es. Simplemente ese hombre que no había ido a ninguna universidad, ni había leído un tratado de psicología, ni asistido a ninguna conferencia de un connotado especialista, había descubierto la clave de la serenidad. Ah, queridos, tú permites que tu vida sea luminosa o tétrica a partir de los pensamientos que dejas que se aniden en tu cabeza. Nos afecta lo que permitimos que nos afecte. Nos daña o nos desequilibra mentalmente todo aquello que dejamos que altere nuestra paz interior. En nosotros está la clave de permitir que lo externo nos domine. En medio de la cárcel, Pablo y Silas cantaban. Otros en una situación similar llorarían. Somos nosotros los que elegimos qué elegir en medio de una circunstancia adversa. Y aunque nos cueste entenderlo, es la pura realidad. Esto ha sido Reflexiones de Vida. No olvides suscribirte, seguirnos en nuestras páginas, y sobre todo, que entregues tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque Él viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. Aula Seben presentó Reflexiones de Vida Vamos a cruzar Con sus discípulos Unidos sin parar Al otro lado Aula Seben presentó Te bendiga. Aula Seben presentó Aula Seben presentó O Gracias. 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 Gracias.